Ay, es que yo estoy emocionadísima, mi estimado Gabriel, hablando con la doctora Maylinguido, divertísima, por cierto. Y yo le digo, doctora, ¿qué estudia la ortopodología? Lo dejé bien, ¿verdad, doctor? Sí, ahí está, con el micrófono, oiga. Le digo, ¿qué estudia la ortopodología? Que yo no lo podía pronunciar y ya ella me explica, así como con mucha paciencia, ya saben, como cuando le explican a un niño. Así estaba la doctora, qué linda. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe Maylinguido y vamos a estar hablando de los famosos espolones. Y aquí nos muestra, nos trae ejemplo, nos trae todo un poco. Yo no había escuchado lo que era el espolón, pero sí me doy cuenta cuando me explica que mucha gente en la población sufre de eso. Bienvenida. Sí, muchas gracias por estar en este lugar tan hermoso con tan preciosa gente, ¿no? Pues sí, te sorprenderá la gran cantidad de personas que padecen de espolón calcaño. Es una patología que la presenta en la mediana edad y de la tercera edad. Una de las formas de cómo te vas a dar cuenta que te duele el talón y que ese espolón calcaño, uno de los síntomas más generales es en la mañana. Te levantas y no puedes dar el paso. Cogeas y vas haciendo varios pasitos hasta que va calentando la zona y entonces empieza la persona a poder caminar un poquito correcto. Pero va a haber un problema, que no vas a poder correctamente caminar y vas a empezar a apoyar tu peso de tu cuerpo en el otro pie que no te duele. ¿Y qué te va a generar? Un montón de síntomas o patologías adicionales que no te van a gustar. Entre ellas va a estar uno bien sencillo, que es el dolor de ciática. Porque, claro, estás apoyando el peso del cuerpo en un solo lugar porque tu taloncito te duele. Ese espolón provoca un dolor agudo como que hay. Aquí tenemos una imagen muy bonita. Esa radiografía es importante para poder descartar si es realmente espolón calcaño o es una facitis plantar. Casi siempre están relacionados ambos. Pero así se ve esa espinita que tú ves donde está señalando la flecha. Pues bien, ese huesito. Súper chiquito, pero cómo afuera. Pero veras, las cosas esenciales son chiquititas y dolorosas en cuestión de patología. Pues bien, varios tratamientos existen para ello. Pero nosotros desde el punto de vista podológico, lo tratamos de una manera bastante integral, trabajando todas las patologías que va a generar este espolón calcaño además del dolor. Así que nosotros vamos a primero hacer una medición de sus piernas, porque casi siempre se presenta una dismetría. Es decir, dismetría en los miembros inferiores, te cabe señalar. Eso quiere decir que la persona puede tener una pierna más corta que la otra. ¿Y podría ser el hueso? No, precisamente. A veces simplemente estamos desajustados. Entonces, tú vas al supermercado y cargas. Me imagino que tienes tu bolsita llena de maquillaje y cosas, ¿no? A la derecha. Ah, bueno. Del lado donde uno carga más empieza a desarrollar un desajuste en tu cuerpo. El derecho. Y eso, ajá, va a ser una contracción de ligamentos, tendones, músculos, y hace que una parte de tu cuerpo se contraiga. Y ahí es donde surge una dismetría. Entonces, esa dismetría tiene solución. Bueno, nosotros vamos analizando cuáles son las patologías que te está provocando esta dismetría. Y si el espolón es una, trabajamos el espolón. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, trabajamos con masajes, con productos desinflamatorios tópicos. Se te manda una plantilla con herradura para poder hacer una zona de descarga de la zona dolorosa. Pero no, ese es un tratamiento paliativo porque te estoy tratando precisamente la parte que te está doliendo. Pero yo necesito desaparecerte ese dolor. De esa manera, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a hacerte un análisis también pedigráfico. Yo vengo y trabajo estas huellitas. Hacemos estas impresiones. Y voy a darme cuenta que la persona en un pie tiene un arquito. Pero en el otro pie no presenta arco, es plano o insuficiente. Ahí ya me está diciendo de que la persona tiene un problema de pisada que no está equilibrada. Su peso es su cuerpo en ambos pies. Ahí es donde ya entra la radiografía. Mandamos a hacer una radiografía para hacer una medición, una dismetría de los miembros inferiores. Me aparece de que todos tus huesitos están nítidos. No, no hay ningún acortamiento. Entonces, ahí es donde entra un ajuste. Y ahí es donde te meto yo a una medicina alternativa y sabrosa porque eso no duele. Es un ajuste de todos tus miembros, de todos tus músculos. Se llama o quiropraxia o podemos hacer también chiatsu. Es un masaje muy relajante y te ajusta. Ya que yo logro eso, la persona empieza a experimentar que en cuanto se levanta de la camilla ya no le duele. Ya no le duele el talón. Y dicen, ¿qué hizo? Simplemente te ajusté. Le duele mucho menos. Y cualquier dolor, por ejemplo, de ciática también desaparece en el momento. Queda un dolorcito, tal vez estoy exagerando, pero después del tratamiento puede quedar un dolorcito. De un 100% te puede quedar un 30% residual de dolor, que lo vamos a ir tratando con el paso del tiempo. Pero tenemos que cambiar hábitos de carga, de postura, de biomecánica, de cómo caminar. Se le recomienda visitar fisioterapistas para que te puedan enseñar a cómo... Imagínate que ya nosotros grandes tenemos que aprender a caminar. ¿Verdad? Sí. Eso lo descubrí yo cuando yo empiezo a correr y yo sentía que yo corría bien. Qué va, hermana, corro pésimo. Y me decía mi coach de reunión, es que corre como que estás sentada y tu pie, o sea, mi pisada, yo corro con el talón y me lastimo muchísimo, no corro acá. Y luego me fui a hacer mi prueba y descubrieron que corro de lado, o sea, mi pie se va de un lado, ¿qué eso se le llama? Pronado. Pronado. Entonces tengo una pisada pronada. Entonces hay unos zapatos que son especialmente para eso, no significa que se te va a quitar, no. Significa que... Va a mejorar. Va a mejorar un poquito. Y los que yo tengo son genéricos, entonces no sé si va a seguir avanzando mi problema. Pero hasta ahora que estoy corriendo me doy cuenta que tengo que aprender a caminar, a dar la pisada para luego correr, trotar y correr. O sea, es una locura. Porque ahorita, tal vez no lo miramos grave, pero no sabemos a largo plazo. Sí, porque a medida que vamos avanzando, la edad cobra factura. Entonces tenemos que tratarnos a tiempo. Es una higiene de la salud. La higiene de la salud es que tú vas a tratar un problema antes que se desarrolle o que inclusive aparezca. Entonces, ahí está el detalle de visitar a un centro podológico especializado. En nuestro caso, pues, yo soy licenciada ortopodóloga y médico en formación en la medicina oriental. Ya pronto van a tener médico ya formado completamente y pues voy a estar a sus órdenes también. Pero nosotros trabajamos la ortopodología no solamente para corregir, sino también para prevenir. Algo que me gusta prevenir... Me encanta la prevención. Sí, es que es lo mejor. Es mejor invertir en prevenir que invertir en un dolor. Donde ya necesitas cirugía, porque a veces llegan con nosotros pacientes en los cuales ya la ortopodología no puede hacer mucho por ellos. Es paliativo. ¿Qué recomiendo? Vaya con un ortopedista, vaya con tal médico que me le va a infiltrar. Si la infiltración a veces dura un año, el resultado a veces va a durar dos años. Todos los cuerpos son diferentes. Hay quienes tienen que ir directo a una cirugía. Pero discúlpame que yo sé que vas a decir algo. Te voy a interrumpir. Que a mí me... Yo me apasiono por esto. No se le nota. Sí. Este... Pasa de que las personas cuando se operan o se hacen un tratamiento que dicen, ya, ya no me duele. Lo abandonan cualquier seguimiento. Ahí está el pecado. Ya me dice lo que tenía que hacer. Regresa el problema. Entonces, esto es algo ya de por vida. Aunque te operes o te hagan infiltración o trates conmigo, tienes que hacer un seguimiento, un mantenimiento. A ver, tu lindo cabello no lo tratas una vez, ¿verdad? No, no, no. Su mantenimiento, la dentadura. Nosotros no... Tenemos que ir con nuestro odontólogo. Cierto. Nuestra limpieza, nuestro zarrito, sacarlo. Bueno, no es nuestro, ¿eh? Eso ahí está. Entonces, igual, en los pies. Los pies tenemos que darle un seguimiento. Acostumbrarnos a invertir en la prevención. Es mi mejor invitación. Y te cuento. Además, ¿qué crees que puede dar el espolón? Algo que sí es popular. ¿Qué puede dar? Uñeros. ¡Ay, no! Y más decir, ¿qué tiene que ver el hueso de acá con un uñero? Ah, bueno. Sí, porque del talón al dedo. Ajá, bueno. Es que empiezas a pisar raro. Cuando uno de tus piecitos te está doliendo y en el otro estás apoyando, el otro tiene ya una recarga que no es la de él. Y si tienes un problema de pronación también en ese dedito, en ese pie, tu pie va a empezar a inclinarse y apoyarse en tu dedito. Y el dedito empieza a deformar la lámina, un guial, y la lámina se encarna. Entonces, ¿eso cómo lo trabajamos? Pues no lo voy a trabajar ni con cirugía, ni con cauterizaciones. Te pongo un bracket, le llaman las personas en el dedo. No, me creo. Pero es un bracket, se llama ortonicia. Pues yo me imagino brackets de dientes en el dedo. No, no, no. Yo así me gusta bromear con este detalle porque la persona me dice, me va a poner un bracket en los dedos. Es una ortonicia. Su nombre correcto es ortonicia, pero ahí está. Ajá. Es una ortonicia, no sé si se puede... Está el detallito, se pueden aposar un poquitín. Sí. Te aprecia. Sí, entonces es un alambrito. Es muy común los uñeros, doctora, y cuántas personas tal vez que sufren de, siempre han sufrido de muy pequeños uñeros, a lo mejor y tienen escolones y no se enteran. Exacto. Porque no se hace la radiografía. Exacto. Entonces, cuando me llegan con un uñero, hasta desde ahí, me dicen, ¿por qué me voy a hacer esto? Ah, porque quiero averiguar el origen de este uñero. Ok. Todo lo que llega a mis manos, yo tengo que averiguar qué más hay. Y muchas veces sí, fíjense que el otro pie me duele o este pie me duele, este talón, y empiezo a preguntar. No es solamente el uñero. Por eso es la prevención. ¿Consecuencias si no nos tratamos, si no nos enteramos que tenemos un espolón? Te vas a enterar, te vas a enterar que tienes el espolón porque es un dolor, es que buscas ayuda, tienes que buscar. Si no es tratado adecuadamente. Y el dolor es interno. Exacto. Muchos nos quedamos en casa con el remedio casero. Que te dicen, ah, tienes espolón. Agarra un taco de jabón y te golpeas el espolón y te lo desbaratas. Y empiezan a darte recetas caseras. Si sigues con ese tipo de tratamiento, que es de todo corazón, que la vecindad te ayuda, pero te va a hacer un desgaste en la rodilla, te va a hacer un desgaste en cadera, el dolor se va, en lugar de ser agudo, se va a convertir en crónico, te va a afectar otras partes de tu cuerpo que no quieres. Entonces, las consecuencias son graves si no haces el tratamiento adecuado. Entonces, lo ideal es buscar los profesionales, zapatero a sus zapatos, buscar el profesional adecuado y no quedarse con los remedios caseros. Ok. Si la gente sabe que tiene espolón, pero no se ha hecho una radiografía, ¿cómo sabe que tiene un espolón? Por los síntomas. Ok. De que está muy localizado. ¿No pueden confundirse con algo? Fíjate de que no, porque está bien localizado. El dolor va a estar en lo que es en la zona del talón y se puede irradiar a lo que es el arco. Entonces, cuando ya se irradia el arco es porque ya está afectado también la fascia plantar y es lo que llamamos facitis plantar. Entonces, empezamos a tratar la facitis plantar, que son un montón de ligamentos que están a lo largo del talón. Y entre el metatarsio y el talón está ahí la fascia plantar. Esos ligamentos se inflaman. Entonces, ya sea porque tú llegues por ese dolor o porque llegues por el dolor del talón, nos encontramos con un espolón calcáneo la mayoría de las veces. ¿Hay runners que tienen espolones y pueden continuar con su actividad normal? Hay personas, tal vez no normal, pero hay personas que tienen un alto umbral del dolor y corren y soportan y van y se acostumbran. ¡Guau! También el asunto de que nos automedicamos. Un medicamento desinflamatorio, un faumento calientito y entonces esto va siendo un tratamiento paliativo. El que tenía un par de hielo, me decían a mí. También, sí. Y no estaban mal, esta es terapia de frío. Pero no solamente es lo bueno que ya sabes que es lo que debes de hacer. Buscar una plantilla que se adecue a tu calzado y puedas seguir con tu actividad de atleta, ¿no? Sí. Doctora, hay muchos temas. Dios mío, es tan amplio hablar de los pies. Muchísimo, muchísimo. Así que, por favor, visítenos seguido porque hoy hablamos de los espolones. Más adelante tenemos que hablar de los guanetes, famoso, de los uñeros, de los tipos de pisada para los runers. Exacto. Es tan amplio el tema. La podología deportiva, esa a mí me encanta, la podología deportiva, claro. Por favor, llamo hacia la producción que me la invite. Claro, un gusto. Dino las coordenadas, ¿cómo la podemos buscar, hacer una cita, consulta con usted? Sí, yo soy una persona bien difícil, soy una ministro, pero de todo corazón yo atiendo a las personas. De lunes a viernes a mí me pueden conseguir un horario especial de 3 de la tarde a 8 de la noche. Ok. Es un horario bastante bueno para las personas que trabajan porque hay quienes salen a las 5 de la tarde y le encuentran todo cerrado, pues yo estoy abierta. Eso. De lunes a viernes, están ahí conmigo a las 6, 7, 8, sí, claro. Y atiendo emergencias y me dicen, ¿sabe qué? Son las 11 de la noche, pero tuve un accidente, algo me pasó en el dedo y yo atiendo. ¿Tiene redes sociales, doctora? Podóloga especializada ha ido en Facebook. Ok. Así me pueden conseguir y mi número de contacto por WhatsApp es el 57804544. Para cuando quieran. Gracias por educarnos, enseñarnos y recordarnos de la importancia de la prevención. Claro que sí. Es mejor prevenir. Claro que sí. Que lamentar. Gracias, doctora. Para servir. Momento de hacer una pausa comercial, familia. Ya volvemos.